La unidad deportiva de la cofradía es para uso de profesionales y sigue su construcción. Al respecto de cómo se da la construcción de la misma y los avances, mencionó el titular del Instituto Municipal de Planeación, arquitecto Adrián Esteban Peñarromo. Mira, para comentarte, a diferencia de lo que es el programa Rescate de Espacios Públicos que hace centros comunitarios en los polígonos, en este caso polígonos urbanos. En el caso de la unidad deportiva de la cofradía, es la primera vez en el municipio que se baja un fideicomiso para el deporte, específicamente lo que es el fideicomiso de la CONADE, que es para unidades deportivas. En este caso ya realizó una primera etapa que contempla tres módulos básicos, que es una cancha deportiva de fútbol con sus gradas, incluye un polideportivo techado y incluye una cancha de fútbol profesional, esto es hablando de una primera etapa. En la segunda etapa, hablando ya del 2013, se priorizó en la Cámara de Diputados y en la Comisión del Deporte, tanto en el Estado y en la Federación, lo que será la segunda etapa que contempla lo que es un estadio de béisbol, tomando en cuenta que la vocación de él ya no es béisbolera y pues bueno, teniendo ahí otra infraestructura que estaría apoyando a los deportistas en el municipio de Río Verde. Esta unidad, pues bueno, se estarán buscando recursos adicionales para lo que serán sus áreas de equipamiento. Hay que mencionar que el programa no contempla cercas, ni contempla electrificación, ni contempla sistemas de riego y habrá que buscar esos recursos en otros programas de la Federación para poder hacer un proyecto integral y tener en el corto, mediano y largo plazo una unidad deportiva de primer nivel para nuestro municipio. La primera etapa de los módulos que van a estar funcionales, estamos hablando que ya en el corto plazo para marzo tendrán que estar ya operando estos primeros módulos y se estará iniciando la segunda etapa que contempla la construcción del estadio de béisbol.